Hola que tal mi gente bella feliz sábado y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de canal américa amanecimos con un poco de nubosidad temperaturas que alcanzarán el rango alto de los 60 para el área de conérico los bajos 70 para nueva york y new jersey con probabilidad de chubascos un poquito más fuerte para el área de nueva york y new jersey así que si ustedes hacen cualquier actividad afuera tengan esto muy pendiente por ahora 69 grados para ustedes en el área de conérico con mínimas de 64 y un 24 por ciento de probabilidad de precipitaciones 70 para nuestros amigos en el área jardín con mínimas de 61 un poco más fuerte para esta zona con un 44 por ciento de probabilidad de chubascos 70 para nueva york con mínimas de 63 un 42 por ciento de probabilidad de precipitaciones para esta zona en horas del día mientras que tendremos una humedad relativa un poco alta de 75 por ciento vientos esta vez soplando desde el este de 12 millas por hora con ráfagas costeras así que tengan precaución ya para la noche nos espera un atardecer a las 6 y 41 con mucha nubosidad tenemos humedad de 75 por ciento probabilidad de chubascos en un 49 por ciento vientos que se mantienen desde el este dirección nor este de 13 millas por hora recuerden que la salida de la luna será a las 2 y 33 3 am con su puesta a las 5 y 13 pm seguimos disfrutando de cuarto menguante lleven esos paraguas y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales les informó gloria conroy con el informativo del tiempo de canal américa y